Blanco y celeste, tomando un Dr. Lemon Cuando me muera voy a estar con Sean Lennon Porque soy bueno Negro de verdad, este es mi suelo Las nubes en mi pie, estoy caminando sobre el cielo Negro no puedo ver nada La menor hablar de todo lugar Yo la domino todas en el bar Me voy a cambiar Me pongo muy verde y no puedo volver a mi casa No sé qué mierda me pasa Lo llamo al Mufasa Le digo que pasa la cosa que quiero seguir No puedo parar Yo soy bueno de verdad Me quedando con yo, yo mandando a los cuchos la instrumental Me quieren venir a copiar, no van a llegar Yo acabo lo corte, lo que es genial Oh, shit, ran Soy el mejor rap creador de la instrumental Me voy a paliar Este avión no duermo Cuando afaca me duermo Me despierto en el infierno Los putas bailando Me dicen que soy Me la coge la beba, no lo entiendo No lo entiendo Coge la beba, no lo entiendo Elvis teificaré Coge la beba, no lo entiendo Ese Coge la beba Si tegi Стres Lo que Tu cmase